La gente debe perder el miedo de ir al hospital si tiene síntomas de COVID. Después de un año largo de la pandemia y de evidenciar su letalidad, todavía hay gente que teme diagnosticarse a tiempo y evitar entrar en crisis. Esa es la principal causa por la que muchos pacientes con el virus llegan directos a camas UCI y demoran semanas largas luchando por sobrevivir. La médica Yamina Restrepo informó que la estancia de pacientes en unidades de cuidados intensivos se genera porque los pacientes están acudiendo muy tarde al servicio de urgencias y es más difícil controlar la enfermedad por las complicaciones. Recomendó a quienes tengan síntomas asociados al COVID-19 acudir inmediatamente a su EPS para recibir atención médica e iniciar el tratamiento respectivo que evite requerir asistencia respiratoria en unidad de cuidados intensivos. Que se acerquen prontamente a los servicios de salud. Tenemos el Happy Lora. No esperar a que los síntomas sean mayores. Es un cuadro respiratorio pero que se complica y por lo tanto hay tratamiento a tiempo antes de que el pulmón genere una serie de síntomas que pueden ser difíciles de sacarlos. Y por eso esa es una de las razones en las que se están demorando las unidades de cuidados intensivos y las complicaciones en la muerte. Lo que no queremos hoy en día es que no se nos siga muriendo gente. Dijo que cuando los pacientes buscan asistencia médica tienen neumonía grave y es difícil salvarse.